Con los buenos días para todos, un cordial saludo al primer vicepresidente, el doctor Al segundo vicepresidente, el doctor Julio César Morán, un saludo a los concejales Oscar Gómez, Diego Fernando Suaza, José Manuel Rodríguez, Luis Eduardo Ayala, Robinson Rengifo, y a todos los concejales que se encuentran conectados a través de la plataforma Zoom. Un saludo muy especial al señor secretario y a todo el equipo humano del Consejo Municipal, un saludo al delegado de la Personería de los Derechos Humanos, el doctor José Martín Incapié, y un saludo a los periodistas y comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, hoy que estamos dando inicio al tercer periodo de sesiones ordinarias. Un saludo muy especial también a nuestro alcalde, el doctor John Jairo Gómez Aguirre. Señor secretario, por favor, dar lectura al orden del día. Sí, señora presidente. Un cordial saludo para usted, doctor Azulay Córdoba Arangel, presidente, presidenta del Consejo Municipal de Tuluá, el doctor Elicia Ávila Ávila, primer vicepresidente, y Julio César Morán Galindo, segundo vicepresidente de la mesa directiva. A los concejales que se encuentran hoy en el recinto, el doctor Luis Eduardo Ayala Rengifo, al doctor José Manuel Rodríguez Poloche, al doctor Óscar Osvaldo Gómez, al doctor Robinson Rengifo, y a todos los concejales, honorarios concejales que se encuentran conectados desde la plataforma Zoom. Un saludo muy especial al doctor Martín Incapié, delegado a la Personería de los Derechos Humanos. Un saludo muy especial a las personas que elaboran dentro del Consejo Municipal, a ese equipo de trabajo, a las personas que se encuentran en el recinto, a las personas que se encuentran conectadas desde la plataforma Fútbol Live, a la comunidad de la zona urbana, a la zona rural, que siempre están pendientes de ese gran proceso que se desarrolla dentro de la corporación. También un saludo muy especial para todos los periodistas que se encuentran siempre pendientes del proceso de la corporación. Sesión ordinaria viernes 21 de octubre del 2021. Primero, himno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del coro. Tercero, oración. Cuarto, instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias por parte del señor alcalde, el doctor John Jairo Gómez Aguirre. Quinto, proposiciones y o asuntos varios. Firma el orden del día, Zulay Córdoba Arangel, presidente. Eliecy Ávila Ávila, primer vicepresidente. Segundo, Julio César Morán Galindo, segundo vicepresidente. E Iper Rivera, secretario general. Damos un saludo especial también a Alessandra Güelo, que se encuentra en el recinto. Señora presidente, está leído el orden del día. Gracias, señor secretario. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Señora presidente, fue aprobado el orden del día. Primero, himno al municipio de Tuluá. ¡Gracias! 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 Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus causes. Son tus hijos, oh tierra, son tus hijos, oh tierra, barones, rebeldes y fuertes que nacen, que fecundan las dovidas sejan. Con la sabía que vibra en tu sangre, en Junín y Añacucho, tus serios perdieron valientes su sangre, con frías, heroica, huye vida y lo sano, batió la barbarie. Salve tierra mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten. Y que anime tu espíritu antiguo, de tus hijos, reloj y casandre. Salve tierra mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten. Y que anime tu espíritu antiguo, de tus hijos, reloj y casandre. Son tus hijos, oh tierra, son tus hijos, oh tierra, barones, rebeldes y fuertes que nacen, que fecundan las dovidas sejas, con la sabía que vibra en su sangre. Hubo un sabio de rancio aboleo, sacerdote de Cristo, fue mártir. Salve tierra mil veces, oh tierra, salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste. Del esfuerzo y la lucha torquiste, huye vida y trabajo en tus cáncer. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste. Del esfuerzo y la lucha torquiste, huye vida y trabajo en tus cáncer. Son tus hijos, oh tierra, barones, rebeldes y fuertes que nacen, que fecundan las dovidas sejas, con la sabía que vibra en su sangre. Señor secretario, antes de continuar con el orden del día, voy a pedir un minuto de receso porque van a hacer un trámite en la conexión de la plataforma Zoom. Entonces, les pido el favor a los concejales que están conectados a través de la plataforma Zoom, un minuto de receso que van a hacer una actualización. Gracias. 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 Señores concejales, me informan que ya superamos la dificultad y retomamos nuestra sesión. Señor secretario, por favor continuar con el orden del día. Segundo punto, llamado a lista y verificación del foro. Alessandra Agudelo, Colorado, se encuentra en el recinto. Sandra Patricia Arrugula Cardona, se encuentra conectada desde la plataforma. Brian Andrés Avilés Garreta, se encuentra conectado desde la plataforma. Elie C. Ávila Avi, se encuentra conectado desde la plataforma. Luis Eduardo Pachala, se encuentra en el recinto. Consuelos y Fuentes Sánchez, se encuentra conectada desde la plataforma. Zola y Corto Barrangel, se encuentra en el recinto. José Manuel Rodríguez Poloche, se encuentra en el recinto. Óscar Osvaldo Castro Gómez, se encuentra en el recinto. Cristian Hernández, Victoria. Javier Jaramillo Giraldo, se encuentra conectado desde la plataforma. Carlos Arturo Londoño Marín, se encuentra conectado desde la plataforma. Julio César Morán Galinto. Almeiro Quintero Barrios, se encuentra conectado desde la plataforma. Robinson Rengifo Rodríguez, se encuentra en el recinto. Diego Fernando Suaza Otálvaro, se encuentra en el recinto. Ivón Toledo Rojas, se encuentra en el recinto. Cordial saludo para la concejal Ivón Toledo. Señora Presidente, hay quince concejales en asistencia, hay coro en reglamentario. Tercero, oración. Gracias, señor secretario. Me voy a permitir en el día de hoy hacer la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, me acerco a ti en este momento para darte gracias por un nuevo día. Gracias por estar siempre presente y acogernos en tus brazos. Gracias por darnos lo suficiente. Gracias por bendecirnos cada día. Señor, en esta mañana te pedimos que guíes cada uno de nuestros pasos. Protégenos de todo mal y peligro. Protege a nuestras familias y a todos nuestros seres queridos. Por favor, ayúdanos a salir siempre adelante, a cumplir nuestros sueños y acompáñanos en todo lo que tengamos que hacer. Ilumina nuestras mentes con sabiduría para tomar siempre las mejores decisiones y hacer siempre lo correcto. Te pido especialmente por tu lugar. Que cada persona de este municipio pueda sentir la grandeza de tu mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuarto. Instalación, el tercer periodo de sesiones ordinarias por parte del señor alcalde, John Jairo Gómez Aguirre. Le doy un saludo muy especial y de bienvenida a nuestro alcalde, el doctor John Jairo Gómez Aguirre. Alcalde, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días para todos, para todas. Señora presidenta del consejo, doctora Zulay Córdoba. Demás miembros de la mesa directiva. Y a todos los honorables concejales que se encuentran hoy en esta sesión de instalación de la del tercer periodo de sesiones ordinarias año dos mil veintiuno. Saludo especial a los funcionarios del honorable consejo. Al señor secretario. A las personas que están conectadas por estas plataformas digitales. Gracias a los medios de comunicación que cubren este evento de instalación. Y a todas las personas en general que nos acompañan. Un cordial saludo. Quiero agradecer enormemente la oportunidad de estar en esta reunión. Y reiterarles el agradecimiento por el duro y arduo trabajo que surtió el honorable consejo municipal de Tuluá. En las sesiones extraordinarias que acabaron de terminar. Era importante por tiempos. Por los periodos de contratación. Y por el trabajo que hay en estas ordinarias. Si no hubiéramos convocado extraordinarias. Habrían mucho más carga de trabajo. Para estas ordinarias. Cuyo tema principal obviamente es el presupuesto del municipio. Nuestro año dos mil veintidós. Quiero hacerles un llamado respetuoso. Para que revisen el presupuesto que ya fue presentado. Ante ustedes. Para que dentro del debido proceso. Y los manuales internos de ustedes. Y de la ley ciento treinta y seis. Se estudie. Y posteriormente se apruebe el presupuesto. Para el municipio en el año dos mil veintidós. Quiero en esta instalación. Decirles que estamos muy, pero muy satisfechos. Con todo lo que hemos logrado. En estos casi ya veinte meses de gobierno. Porque. Porque. Sentimos enormemente. La satisfacción del deber cumplido. No solamente porque hemos logrado ejecutar recursos. No solamente porque hemos logrado. Aumentar. La cultura. Y el excelente comportamiento tributario de los tulueños. También por la facilidad. Por las facultades. Por la autorización que ustedes como corporación. Me han otorgado para. Yo. Obtener recursos. Provenientes de empréstito. Y poder cumplir la cabalidad. El plan de desarrollo. También estamos satisfechos. Porque. El nivel de gestión de recursos. De afuera del municipio. Ha sido. Espectacular. Ya son más de ciento veinte. Mil millones de pesos. Más de ciento veinte. Mil millones de pesos. Honorables concejales. Que hemos logrado gestionar. En distintos. Ministerios. En distintas entidades. Del estado. Para. Mejorar. La calidad de vida. De los ciudadanos de Tuluá. Temas como. El Senac en Tuluá. Que ya inició obra. Temas. Como el. Sacúdete del corregimiento. En Nariño. Que ya inició obra. Temas como. Los pavimentos. De los barrios. Paraíso. Y San Francisco. Que ya firmé convenio. Que ya firmé convenio. Primera fase. Por seis mil millones de pesos. Temas como. El proyecto. Que estoy presto. A firmar convenio. Muy. Esta misma semana. En la oficina nacional. De gestión de riesgo. Proyecto ya aprobado. En fase tres. De la. Del muro de contención. Del río Morales. Para prevenir inundaciones. En el sector de la villa. Morales. Y toda la zona aledaña. Y todos esos proyectos. Más otros. Que me escapan ahora. Vamos pasando. Los ciento veinte mil. Millones de pesos. De gestión. Recursos que le llegan al municipio. Repito. Más la ejecución. Del propuesto. Que ustedes me autorizaron. Más. Más. Los recursos. De empréstito. Que ustedes me han autorizado. Pero que obviamente. Se ejecutarán dos mil veintidós. Con todo ello. Podemos decir. Que la ciudad. Va en marcha. De la reactivación económica. Va por el buen camino. De que nuestros ciudadanos. Nuestros empresarios. Nuestros comerciantes. Sigan viendo reactivados. Sus negocios. Nosotros sigamos viendo. Reactividad a la ciudad. Hoy en Tuluá. Hoy en Tuluá. Hay obras. Hoy en Tuluá. Hay obras. Realizándose. Ejecutándose. Por toda la ciudad. Obras que con cariño y respeto. Siempre decimos. Que las estamos haciendo. Donde la gente las necesita. Hoy estamos felices. De poder estar. Entregando. Diecisiete cuadras. Seguidas. Lineales. De pavimentos. Rígidos. Desde bosques de Maracaibo. Por la carrera dieciocho. Ubíquense. En bien tus dueños. Concejales. Que ustedes. Como yo. Conocen muy bien. La ciudad. Carrera dieciocho. Desde bosques de Maracaibo. Hasta la vía. Tres esquinas. Esa vía. No la. No la. Pavimentamos. Por. Esa vía. Esa vía. Disculpen. Que es que me están entrando. Varias llamadas. Y estoy. Utilizando el dispositivo móvil. El celular. Y por eso. Se interrumpió a ratos. Pero. Quería decirles. Esa vía. Es vital. Vital. Para la movilidad. De las dos mil. Quinienta familias. Que viven en bosques de Maracaibo. Maracaibo. Más. Todas las. Cientos de familias. Que viven en San Luis. Bloques de San Luis. Villa. Bueno. Todo el flor de la campana. Todos estos vatos. Que hace alrededor. De esa vía. Pueden tener. Dos vías. De acceso nuevas. Con eso. Le quitamos. Peso. A la carrera diecisiete. Y a la carrera veintidós. Y conectamos. Directamente. Un proyecto. Que venimos hablando. Desde hace muchos años. En Tuluá. Que es. Conectar. Agua clara. Con la vía. Tres esquinas. Por el lado. De bosques de Maracaibo. Esa. Transversal veinte. Tiene. Está ligada. Está ligada. Directamente. A esta vía. Que hicimos. Porque. Cuando ustedes. Van hacia la vía. Tres esquinas. Llegan al hogar infantil. Donde está la valla. De la super obra. Para la gente. Y ahí. En el nuevo pavimento. Giran a la izquierda. Ustedes. Ven que. Llegamos a un parque. Que también estamos adecuando. Porque ahí no había. Ningún orden urbanístico. Es un parque. Que estamos adelantando. Su construcción. Para. La mejor calidad de vida. De la gente. Y ustedes ven que. Por un lado. El parque. Toman hacia la carrera veinte. Y llegan derecho. Al barrio. Al barrio. Samán del norte. Al barrio Alameda dos. Al barrio Palmar. Y tomando por otro lado. Por la carrera dieciocho. Que estamos pavimentando. En su totalidad. Diecisiete cuadras. Ustedes llegan derecho. Al barrio. Bosque de Maracaibo. Y Jorge Ariés. Sergaitán. Entonces. Tiene mucha movilidad. La gente. Para ingresar. Y salir. De los occidentales. Turbeños. Esa vía es. Fundamental. Para la calidad de vida. De la gente. Hoy ya la estamos entregando. En un noventa por ciento. Aparte de eso. Estamos recuperando. Pavimentos. En el barrio. Portales. De Río Paila. En el barrio. Bosque de Maracaibo. En la cabra. En la calle. Treinta y cuatro. Ya se está. Adecuando. Los andenes. Para entregarle la vía. Ya la ciudad. Ya hay paso vehicular. Pero el paso peatonal. Se está terminando. En la transversal doce. Ya iniciamos la construcción de andenes para la gente. Ustedes pueden ir a mirar el adelanto de la obra. Ya se inició. Aspiramos terminarla en el mes de diciembre. Y los andenes. Se iniciaron a hacer. Desde el puente del río Morales. Puente sobre el río Morales. Hacia el puente sobre el río Turbán. Y ha habido una muy buena receptividad de los ciudadanos comerciantes del sector. Que veían como no existiendo andén. Sus clientes. Los vecinos. Siempre corrían riesgo al pasar por esa transversal doce. Ahora pues que después de que inició funciones el terminal. Pues se volvió esa vía tan transitada. De entrada y salida del municipio. Esas obras entre otras. Se están ya ejecutando en la ciudad de Tuluá. Y ya arrancó también la obra. De la optimización de la capa de robadura. De toda la transversal doce. Previamente con Centro Agua. Se acordó recuperar todas las fugas que había. En esa transversal doce. Que habían dañado todo ese pavimento. Si ustedes se acuerdan. Esa transversal doce. Tenía los pavimentos en muy mal estado. Y muchas. Y según el diagnóstico que hicimos. Muchos de esos hundimientos. Eran producto de filtraciones de agua. Para evitar hacer una obra. Y luego tener que ir a romper. Que a mí me duele mucho. Cuando paso por un pavimento nuevo. Un asfalto nuevo. Y está roto para arreglar una tubería. Me desespero. Entonces con Centro Agua. Se cuadró queridos concejales. Que ellos reponen las redes. Y nosotros entramos con el. Con la recuperación de la capa robadura. O la capa asfáltica. Ya eso está en ejecución. Ya iniciamos. Ya Centro Agua. Ha hecho un trabajo valioso. Y nosotros. Estamos ya. Iniciando también. Los pavimentos de ese sector. Igual se está adelantando. El tema de alumbrado público. En luces LED. Con un alumbrado digno del sector. Para que le dé seguridad. A los ciudadanos que por allí transitan. No hacen deporte. No desde la madrugada. O por la noche. Bueno. Podría explicarles mil cosas más. Que estamos haciendo. En temas de vacunación COVID. Este fin de semana. Hoy y mañana. Si. Si. El clima lo permite. Y el ministerio nos cumple. Con las dosis acordadas. Vamos a subir nuevamente. A la zona rural. A seguir vacunando. A través del hospital. Rubén Cruz Vélez. Y seguimos. Toda vacuna. Que nos llega. Estamos siendo muy juiciosos. En que equitativamente. Las EPS. Y las IPS. Las vayan aplicando. Y en la medida de su capacidad. Y su rendimiento histórico. Les estamos suministrando la vacuna. Para lograr cobertura rápido. Y que no se quede ninguna vacuna. Sin aplicar. Obviamente. Les ruego comprensión. Porque a nosotros. La vacuna. No llega con una directrice. Del ministerio de salud. Por ejemplo. Ya me llegó. Me llegaron mil dosis. De moderna. Mil dosis. Pero me dicen. Que es para adultos mayores. De cincuenta años. Segunda dosis. Segunda dosis. Pero cincuenta años en adelante. O cincuenta. Hacia atrás. Pero con comorbilidades. Entonces. Yo no puedo aplicarle. Pues a la cantidad de gente. En Turbá. Que está esperando. La segunda dosis. De moderna. Entonces. La voy aplicando. La medida que va llegando. Ya nos dijeron. Esta mañana temprano. Que iba a llegar. Un lote grande de moderna. Para la segunda dosis. Ahí sigue todos. Entonces. Ahí les ruego paciencia. Bueno. Y son muchos temas más. Que seguimos trabajando. Lastimosamente. Pues. Se prevé. Un cuarto pico. De la pandemia. En octubre. Esperamos. Que si nos llega vacuna. Y la logramos aplicar. Inmediatamente. Como estamos haciendo. Pues. No sea tan grave. Este cuarto pico. Sin embargo. Nos hemos estado tratando. De acompañar. La reactivación. De negocios. De la noche. Hasta el momento. Se ha hecho bien. Estamos en ocupación. De camas. Ayer. Ayer. De UCI. El treinta y siete por ciento. Luego. Luego. No se ha agravado mucho. Aspiramos. Que ese medio octubre. No se agrave. Pues. Demasiado. Y podamos. Seguir la reactivación. Sin freno. Son muchos temas. Queridos concejales. Que pudiéramos hablar. De lo que venimos haciendo. Yo estoy. Muy satisfecho. Con lo que hemos logrado. En estos. En estos. Casi dos años. De gobierno. Estoy seguro. Que he cumplido. La labor. Estos dos años. Que seguiré cumpliéndola. Mientras. Eh. El Dios. En el que yo creo. El Dios. Me permita estar. Al frente. De los. De los. De los. De mi municipio. Seguiré gestionando. Mucho. No me. No me atendré. A los recursos. Que los. Tudio años. Pagamos por impuesto. No me atendré. A los recursos. Del crédito. Que ustedes me aprobaron. Porque esos. Están. Como ustedes vieron. Amarrados. Cada uno. A un proyecto. De forma. Responsable. Porque como hombre viejo. Que soy. Me gustan las cosas. Con responsabilidad. Yo no pedí. Un crédito abierto. Yo pedí. Un crédito de fomento. Y que le aclare. A los. Tudio años. Esa plata. Cuando. Decidamos. Mediante procedimiento. De ley. Que entidad. No la va a prestar. Esa plata. No llega de una. Al municipio. Porque no sería. Responsable. Con el municipio. Concejales. Y luego. Ustedes. Manejen bien. El tema. Para que ayuden. A explicarle. Con verdad. A la gente. Cómo es el tema. El empréstito. Como va. Amarrado. A proyectos. En la medida. En que primero. Decidamos. Quién es la entidad. Que nos lo va a hacer. Segundo. Cada entidad. Presta. Para un proyecto. Centro. Adulto. Mayor. Parque infantil. Juliás Carpeta. Polideportivo. De Tres Esquinas. Ciudad Deportiva. De Occidente. Entonces. En la medida. En que se van adelantando. Los procesos de contratación. De esas entidades. Es la entidad. Seleccionada bancaria. Llámese. Fin de Eter. O cualquiera. De la banca privada. Que o con la que seleccionemos. El préstamo. Nos va desembolsando. En la medida. En la medida. En que la obra. Se va adelantando. Oigan bien. Quítesen de la cabeza. Queridos concejales. Los que aún tengan la idea. De que es que van a llegar. Veinte mil millones de pojas. Las cuentas del municipio. No. Eso no va a pasar. Porque sería irresponsable. De mi parte. Hacer un negocio de eso. No. Yo lo que estoy haciendo es. Se licita la obra. Inicia la obra. Y cuando la obra inicia. Con acta de adelanto. Pues la entidad. Correspondiente. Va desembolsando. Y a partir de ese momento. Es que empiezan. Las condiciones del crédito. Eso es. Es un crédito de fomento. Y eso es lo que hacemos. Las personas que. Que creemos firmemente. En que lo público es sagrado. Y que hay que manejarlo. Con plenitud. Y por qué lo hicimos en ese momento. Porque es el mejor. El mejor. Momento. Valga de redundancia. Porque el gobierno nacional. Está manejando. El banco de la república. Perdón. Está manejando unas tasas. Muy bajas. Para lograr la reactivación. Luego. Si no se hace ahora. No se hace después. Y yo. Si requiero. Que el municipio se reactive. Y la sola obra. De las 17 cuadras. Continuas de pavimento. En la comuna 8. Entre bosques. Y la vía. Entre esquinas. Generó casi 250 empleos. Directos. Directos. Más los indirectos. Luego. ¿Cuánto puede generar. Esa cantidad de obras. En el municipio de empleos. Directos. Para la gente. Muchos. Los andenes. Generan entre 60 y 70 empleos. Bueno. Y así. Empleo para la gente. De Tuluá. Tuluá. Porque en las pliegos de condiciones de las licitaciones. Yo siempre. Hago que los jurídicos coloquen. Que la mano de obra no calificada. En la medida. En que la ley me lo permita. Se le exija a los contratistas beneficiarios. De la licitación. Que sea con mano de obra. De la localidad. De la ciudad de Tuluá. Entonces hay mucho que hacer. Concejales. Yo estoy. Feliz. Bendecido. Agradecido con Dios. Por haberme permitido. Ser alcalde de mi municipio. Y por permitirme. Dar sal. Y darme salud. Para permitirme. Seguir adelante. En mi periodo constitucional. Y feliz. Porque hay. Un consejo. Que trabaja. Que debate. Y que en últimas. Enriquece con sus debates. Los acuerdos del municipio. Y respeto. Como siempre he dicho. Respeto mucho. Respeto mucho. La democracia. Y entiendo que. Todos tenemos. Unos. Organismos. Que nos deben vigilar. Que deben. Estar pendientes de nuestra labor. Porque. Siempre es necesario. Siempre. Que haya controles. Para que. Cualquier error que se cometa. Se pueda ir subsanando. Hasta ahora. No tengo sino. Agradecimiento. Para todos. Y cada uno de los. Honorables. Consejeros de Tuluá. Yo les agradezco mucho. Y con esta corta introducción. Siempre. Con el compromiso. Antes de irme. De decirles que. Cada uno de mis funcionarios. Está presto. A las veces que ustedes lo llamen. Dentro del marco legal. Dentro del procedimiento legal. Somos entidades públicas. Y tanto ustedes como yo. El día que. Nos eligió el pueblo. Y la registraduría. Nos dio la credencial. El E27. Fuimos. Y levantamos la mano. Hicimos la señal de juramento. Y juramos a Dios. Y le prometimos al pueblo. Cumplir la constitución. Y la ley. Luego. Dentro del procedimiento legal. Están mis funcionarios. Prestos. A cumplir. Los requerimientos. Que la honorable corporación. Consejo de Tuluá. Tenga para ellos. De esta manera. Dejo instalado. Este tercer. Y último. Período. De sesiones ordinarias. Del honorable consejo. De mi amado municipio de Tuluá. Para la vigencia 2021. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señor alcalde. Y le deseamos un feliz día. Señor secretario. Favor continuar con el orden del día. Antes de seguir con el orden del día. Quiero darle un saludo muy especial. Al periodista Israel Arango. Quien hace presencia en el sagrado recinto. Asimismo. Darle la bienvenida. A la concejal Ivón Toledo. Al concejal Alexander Agudelo. Quienes. Hacen presencia. En el recinto. Al igual que al doctor Diego Vélez. Quinto. Proposiciones. Y o asuntos varios. Señora presidente. Hay. Unas. Dos proposiciones. Que fueron radicadas. En. En el consejo municipal. Señor secretario. Le pido. Me confirme. Proposiciones. U oficios. Bueno. Honorable. Concejal. Señor secretario. Por favor. Aclaremosle a la plenaria. Si son proposiciones. O si son oficios. Por favor. Son oficios. Señora presidente. Gracias. Señor secretario. Por favor. Continuar con la lectura de los oficios. Tuluá. Tuluá. Veintidós de septiembre del dos mil veintiuno. Honorable. Solay Córdoba Rangel. Presidente del Consejo Municipal de Tuluá. Asunto. Remisión. Proyecto de acuerdo. Diseño institucional. Anexos. Pedro Antonio Ordóñez. Mi calidad de personero municipal. y conforme lo estipulado en el artículo ciento ochenta y uno de la ley ciento treinta y seis de mil novecientos noventa y cuatro. Se establece en la iniciativa que tiene el personero para presentar proyectos de acuerdo relacionados con sus atribuciones. Por medio del presente escrito, me permito remitir a su despacho el proyecto de acuerdo de rediseño institucional de la personería municipal de Tuluá y sus anexos para su estudio y correspondiente aprobación en sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Estoy presto para participar en las sesiones que se consideren, al igual que para aportar la información adicional y los documentos que sean necesarios. Proyecto de acuerdo por medio del cual se aplica un rediseño institucional y se organiza la estructura de la personería municipal de Tuluá. Se modifica el acuerdo cero treinta y nueve del dos mil dieciocho del del dieciocho de diciembre del dos mil trece, mediante el cual se estableció la estructura, autó la planta del personal, se fijó la escala salarial y se editan otras disposiciones. Cordialmente, pero Antonio Ordóñez, personero municipal, anexo proyecto de acuerdo segundo estudio técnico para el rediseño institucional de la personería municipal de Tuluá y su complemento. Segundo oficio, Secretaría de Hacienda, Tuluá, veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno. Doctor, Eive Rivera, Secretario General, Consejo Municipal, Asunto, Radicación, Proyectos de Acuerdo, Sesiones Ordinarias, Octubre y Noviembre del dos mil veintiuno. Cordial saludo. Ajunto del presente, me permito remitir, Proyectos de Acuerdo, así, Proyecto de Acuerdo por la cual, se despide el Presupuesto General de Renta y Recursos de Capital, y Apropiaciones para los Gastos del Municipio de Tuluá, para la vigencia comprendida entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, acorde a la ley ocho diecinueve del dos mil tres marco fiscal de mediano plazo dos mil veintiuno, proyecciones dos mil veintidós dos mil veintidós dos mil veintidós. Segundo, Proyecto de Acuerdo por medio del cual se otorga rebajas de capital, interés, sanciones o multas sobre obligaciones tributarias de empresas admitidas en procesos de insolvencia por la causa de la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Atentamente, Eliana Andrea Bedoya Bueno, Secretaría de Hacienda, han hecho Proyecto de Acuerdo MF-MP dos mil veintiuno sesenta y cinco folios, radicado proyecto con la auxiliar administrativa. Señora Presidenta, están leídos los dos oficios que fueron radicados en la corporación. Gracias, señor Secretario. Vamos a nombrar ponentes y a dar traslados a las respectivas comisiones de los tres proyectos de acuerdo que ha leído el señor Secretario. El proyecto de acuerdo, radicado por el doctor Pedro Antonio Ordóñez, por medio del cual se aplica un rediseño institucional, se reorganiza la estructura de la Presonería Municipal de Tuluá, se modifica el acuerdo cero treinta y nueve del deciocho de diciembre de dos mil trece, mediante el cual se estableció la estructura, adoptó la planta de personal, se fijó la escala salarial y se dictan otras disposiciones. El ponente será el doctor Eliezer Ávila Ávila, primer vicepresidente. y se le dará traslado a la Comisión de Plan. Los proyectos que fueron radicados por la Secretaría de Hacienda, el primero por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para los gastos del municipio de Tuluá para la vigencia comprendida entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año veinte veintidós, se nombra como ponentes a los concejales Robinson Rengifo, Alexander Agudelo y Zulay Córdoba. Como coordinador de ponentes, el honorable concejal Robinson Rengifo y se hace traslado a la Comisión de Presupuesto. El proyecto por medio del cual se otorgan rebajas de capital, intereses, sanciones o multas sobre obligaciones tributarias de empresas admitidas en procesos de insolvencia por causa de la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se nombra como ponente al concejal Javier Jaramillo y se hace traslado a la Comisión de Presupuesto. Honorables concejales, estamos en proposiciones y varios. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez. Muchas gracias señora Presidente por concederme el uso de la palabra. Saludo especial para usted y su mesa directiva, los compañeros del Consejo Municipal, los compañeros concejales que nos acompañan aquí en el honorable recinto que están presentes, los compañeros que están por la plataforma Zoom, el señor Secretario General, un saludo especial a usted y a todas las personas que laboran aquí en estas dependencias. Saludo para los periodistas que nos siguen, especialmente al señor Israel, que siempre mantiene pendiente de nuestras secciones, al doctor Martín Incapié como delegado de la Personería Municipal, el agradecimiento a las demás personas, a las personas que nos siguen por las diferentes plataformas. Quisiera dentro de varios hablar de algo muy someramente, pues porque no quiero profundizar, pero sí hago como una especie de aviso social y que nos encombe, pero antes sí quisiera hablar del tema de la seguridad de mi municipio. Para nadie es un secreto sobre las situaciones que se han venido presentando de manera secuencial en nuestro municipio, en diferentes modalidades, que no solamente han tocado la parte urbana, sino la parte rural. situación que preocupa a nuestra gente tuluena y no es para menos porque pues nos da unos grandes índices de una ciudad que genera inseguridad. Entonces, nos atañe a nosotros como representantes del municipio trabajar este tema. En sí no vengo a plantear la problemática, sino hacer un esbozo para decirles que de esa preocupación y en ese interés que hemos tenido nosotros en el Centro Democrático, los pilares de la seguridad democrática y con el compromiso gigante con la comunidad en esos temas a ahondar, aunque es un tema bastante delicado que nadie lo quiere asumir, pero nosotros sí queremos asumir el reto porque sabemos que es muy importante y porque, de hecho, independientemente de las posturas, nuestros compañeros concejales, todos queremos que nuestra tuluena sea segura y que sea un sitio que todo mundo quiera venir y que tenga esas garantías. Anteriormente, se dijo en días anteriores que se iba a trasladar el batallón de alta montaña, pues que era como contrario a las situaciones belicosas que se presentaron en la loma y que pues tienen indicios de esa parte montañosa sobre querer tomar un control y un poder territorial que eso atenta pues contra la soberanía y con el ejercicio de presencia del Estado en esos sitios que sabemos que no es. Entonces es el momento de no dar un paso atrás con la presencia de las fuerzas militares en estos sectores y de la policía. Muy preocupados por este tema, el senador John Harold Suárez hizo una solicitud de que se hiciera presente la Comisión Segunda y los altos mandos militares al municipio de Tuluá para que se analizara profundamente este tema de la seguridad y que se, en consenso con la realidad de nuestro pueblo, con nuestra gente y con las autoridades, se pudiera pues tomar las decisiones más acercadas para tratar de garantizar eso. Entonces, es así como se hizo la invitación y la Comisión Segunda en pleno con todas estas autoridades se presenta, vienen acá al municipio de Tuluá el día 5 de octubre martes 5 de octubre es en la escuela Simón Bolívar empieza a sesionar a las 8 de la mañana entonces sí quería dejarles allí esa invitación pues para que participáramos y para que miráramos de aquí a a el martes si algo podemos nosotros como preparar como consejo o si podemos hacer presencia y que nos acompañen la mayoría de los concejales pues para estar en este tema tan importante entonces sí quería dejarles esta esta invitación para que participemos entonces allá y estemos presentes en ese evento muchas gracias señora presidente por concederme el uso de la palabra gracias a usted honorable concejal por la información suministrada debemos esperar a que nos llegue invitación por parte de los organizadores de este importante actividad de la comisión segunda para poder delegar a los concejales que pudiesen acompañar el evento una vez culmine la sesión ordinaria de ese día seguimos en asuntos varios le doy el uso de la palabra al concejal Alexander Agudelo bueno gracias señora presidente con los buenos días para usted la mesa directiva por supuesto a mis compañeros concejales los que hacen presencia en este momento en el recinto del consejo así como los concejales que hacen presencia en la sesión de forma virtual por la plataforma Zoom un saludo de agradecimiento a el doctor José Martín Incapié Álvarez personero delegado para los derechos humanos quien siempre hace peduría y acompañamiento a estas sesiones saludar a los medios de comunicación que nos acompañan especialmente a Israel Arango quien hace presencia a esta hora en el recinto y mismo enviarle un saludo a todos los tulueños y las personas que a esta hora nos siguen y nos ven por Facebook Live yo quería solamente señora presidente y pedir el uso de la palabra para agradecerle por supuesto la designación que usted me hace como ponente de este importante proyecto de acuerdo sin lugar a dudas después de el plan de desarrollo el proyecto o el acuerdo más importante es el del presupuesto de cada año donde esta corporación obviamente tiene ese compromiso de aprobar el presupuesto para la vigencia siguiente y que muy seguramente conociendo la capacidad de cada uno de los honorables concejales se va a hacer un estudio muy juicioso de este pero si quiero obviamente digamos hacer un reconocimiento a la administración municipal frente a la presentación de este tuve la oportunidad el día de ayer de estar en la corporación y me entregaron el borrador de este proyecto de acuerdo un proyecto de acuerdo muy ambicioso un presupuesto proyectado muy pero muy ambicioso que muy seguramente señora presidente le va a permitir al municipio desarrollar todas las políticas y los planes que tiene establecidos un proyecto que si lo revisamos el total del presupuesto que se tiene proyectado es de más de 298 mil millones de pesos que sin lugar a dudas va a generar mucho impacto en la ciudad y lo más importante frente a este tema es la decisión que toma una administración municipal de apostarle a un recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación por alrededor de casi 53 mil millones de pesos que me parece muy importante y que nos trae y nos aterriza algo y en ese sentido quiero hacer la intervención primero obviamente en el sentido de que con ese proyección que se tiene podemos establecer claramente que si la proyección que estima la Secretaría de Hacienda sigue en ascenso como debe de ser o sigue creciendo como debe de ser pues muy seguramente le podemos dar esa parte de tranquilidad de los turueños ese empréstito que fue aprobado de forma responsable por esta corporación muy seguramente va a tener la capacidad de ese pago como tal que se va a garantizar el pago y que en ningún momento va a afectar los otros compromisos o las otras inversiones que desde la administración municipal se van a hacer veo también una excelente destinación donde vemos como esta administración municipal en ese presupuesto le está apostando sin lugar a dudas a el tema social donde la mayor parte del presupuesto de estos 298 mil millones de pesos casi 299 mil millones de pesos van al sector social van de componente social que le va a facilitar vuelvo insisto a todos los sectores sociales del municipio un buen impacto y un buen trabajo para estos sectores como tal entonces desde ya señora presidente mis agradecimientos y el compromiso obviamente de adelantar ese estudio juicioso que sé que también cada uno de mis compañeros así lo hará muchas gracias señora presidente gracias a usted honorable concejal estamos en asuntos varios no teniendo más intervenciones en el día de hoy damos por terminada la sesión y convoco para mañana a las ocho de la mañana les pido honorables concejales les confirmo si la sesión de mañana será a las ocho o a las siete dependiendo de que me definan en el día de hoy una actividad entonces les estaré informando en el transcurso del día si la sesión para el día de mañana es a las siete o a las ocho de la mañana les deseo un muy feliz día para todos y quiero darle también un saludo al periodista Mario Germán Grajales que hace rato hace presencia en la sesión al igual que al concejal Cristian Hernández que ya desde hace mucho rato viene conectado a través de la plataforma Zoom para todos un feliz día de la